En una tierra muy lejana vivían dos hermanos. Uno, valiente y audaz. El otro, no tanto. Uh, Courney, ponme caras raras para entretenerme. ¡No! La triangular no. Odio la cara triangular. Me da miedo. ¡Lizard! He venido a raptar a una hermosa virgen que esclavada... ¡Ella! ¿Y cómo tienes previsto hacer eso? Con magia. Debes viajar con tu hermano y rescatar a su prometida o podrás verte desterrado del reino. Mierda. Hermano, no necesitas esa armadura. Yo emprendo mi gesta como me da la gana. ¡Allá voy! ¡Qué mierda de gesta! Unámonos con Tralizar. Solo así podremos destruirlo. Digamos que llegamos tarde y que Lizar ya ha mojado el bizcochito. ¿Aún seguirás amándolo? ¿Qué derecho tienes a espiar a una mujer cuando se baña? Solo la estoy vigilando. ¡Oh, Dios, mira hacia aquí! ¡No muevas ni un pelo! ¿Cómo vas a hacer que te ame? Si tu vagina es tan buena como mi mano, no habrá problema. No correrás ningún peligro. Te protegeremos con todos nuestros músculos. ¿Con todos? Con todos. Esto no ha ido como esperaba. ¿Qué cojones? Chúpame la pierna para sacar el veneno. Ni hablar, chúpatela tú. Yo no puedo chupármela. Claro que sí, yo te ayudo. Chupa, chúpatela. No me llego con la boca. Vamos, Kurni, chúpasela. ¡Yo nunca he chupado! ¡Chupa! Bien. Caballeros, princesas y otras bestias. Por fin, solo. Alexa, gordita. ¿Tadeo? ¿Sí? No puedo dejar de pensar en ti. Qué casualidad, yo estaba a punto de terminar de pensar en ti.